Hoy estamos con Ferdinand, un DJ que se recorre todos los festivales, todas las salas y que no para. Bueno Ferdinand, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Empezaste en 2013 con lo de ser DJ, han sido dos años, es poco tiempo, pero ¿cómo has vivido todo este tiempo? Bien, la verdad es que ha sido genial, todo hay que decirlo que ha sido muy rápido, porque no esperaba en dos años visitar a ciudades que he visitado y festivales y tal, entonces muy rápido, pero muy bien. ¿Y con qué te quedas? Lo mejor y lo peor de estos dos años, ¿qué ha sido para ti? Lo mejor siempre es la gente, o sea, cada ciudad tiene un público diferente, la gente es increíble en festivales, en salas y tal. Y lo peor, la verdad es que en dos años que llevo solo, pues tampoco he visto de momento nada malo, de momento es que es todo bueno. Y hemos estado investigando ahí y hemos visto que en Valencia estuviste en una fiesta Erasmus, en la que ponías un tema y el público se venía arriba con todos los temas. ¿Otra fiesta o así en la que hayas tenido tanta aceptación del público? No, vamos a ver, la verdad es que la de Valencia fue algo privado, o sea, fue algo que no me esperaba, entonces fue todo como un boom increíble. Y no, lo demás en salas es todo más corriente, eso fue un poco lo más bizarro que he estado así. ¿Y un momento así más malo fue cuando te tiraron una copa al ordenador? Sí, sí, fue una sala y sí, fue un chico, pues sin querer, pero es cierto que derramó la copa en el ordenador y pude acabar la sesión, pero después al día siguiente dejó de ir al ordenador y fue una putada un poco gorda, sí. Y también has estado en los afters del SOS, del Ebrovisión, del Granada también del festival, eres muy de afters, ¿no? ¿Te gusta mucho? Sí, no sé por qué me verán para última hora y tal, por mi música o por lo que sea, pero sí es cierto, el after del SOS lo he hecho los dos últimos años, este último año coincidí, por ejemplo, con Lady J, y el año pasado también hice el de Alhambra Sound, que ahora se llama Granada Sound, y en Sala Vogue, que es la sala que suelo visitar todos los meses, y en el Ebrovisión también muy bien, sí. Y todo el mundo te pregunta por tu nombre si tiene algo que ver con Franz Ferdinand, no tiene nada que ver con Franz Ferdinand, ¿por qué se te ocurrió ese nombre? Es verdad que es cierto que me preguntáis todos si es por Ferdinand, que me encanta, pero no es por eso, es... No, pues me llamo Fernando y bueno, pues con el indie inglés tal, empecé a poner mucha música y tal, y unos colegas me llaman Ferdinand directamente, sí, fue eso. Y tu logo es un bigotito, ¿has pensado alguna vez hacerte eso tú, recortarte la barba así? No, no, he sido siempre de barba, el bigote fue, bueno, la chica que me creó el logo, es verdad, que puso el bigotito y así se ha quedado, sí, pero no, no, yo sí llevo barba normalmente, sí. Bueno, te hemos preparado un juego porque tienes así del logo el bigotito y así el rollo ese hipster moderno, entonces el juego consiste, te voy a explicar, yo te voy a poner el trozo de la barba de un personaje, que puede ser tu amigo, un personaje famoso, lo que sea, y tienes que averiguar quién es, solo viendo la barba o el bigote, ¿vale? Si fallas, te voy a poner un accesorio de estos, que sea un bigote, accesorio hipster, bigotito, cejas, lo que sea, ¿vale? Cada vez que falles. Vale, voy a sacar la foto, sujetame a esto. Bueno, este es el primero, ¿quién dirías que es? Son personajes famosos, ¿no? Sí, puede ser lo que sea. Ahí salen pelillos, pocos pelillos. No tengo ni idea, pierdo. Pierdo, no tengo ni idea. Es del mundo... Seguro que no lo escucharías nunca, si es músico. Eh, Justin Bieber? Sí. Vale, está acertado, sí. El siguiente es muy fácil. Es... Uf... Uf, no tengo ni idea, ¿eh? Joder. No tiene nada que ver con la música. Ya, 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 imagino, imagino. No tengo ni idea, ni idea. Ni idea. Bien, ¿ya te puedo poner algo entonces? Sí, pónmelo porque... Vale, es Dalí. Ok. ¡Ay, es muy grande! Pónmelo tú. No, no. Porque... Se va a caer. Se va a caer, ¿eh? Pues póntenlo en la frente. ¿En la frente? ¿Ahí con el sudor? Venga, perfecto. Vale, vale. ¿Está bien? Seguimos. Vale, este. Muy fácil. Sí, este es Freddie Mercury. Vale, sí, lo has acertado. Hay poquitos, ¿eh? Vale, ¿este quién es? Este soy yo. Creía que no lo averiguarías. Sí, sí. Sí, vale, que es tú. Soy yo, soy yo. Es muy rápido, ¿eh? Sí, tiene sentido, tiene sentido. Y este es Carlos Abnes. Vale, si ya has acertado. Esto no tiene mucha gracia, ¿eh? Pero me vas a dejar que te ponga algo, ¿no? Claro, a ver, pasa el siguiente. Vale, perfecto. No hay ningún problema. Bueno, ya. ¿Quieres que te ponga la foto? Claro. Ese ya no se va a pegar. No, sí se pega. ¿Habéis esto? Vale, lo amo. Pues ya está. Pues muchas gracias y te vemos esta noche en night. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista. Buenas, soy Ferdinand y quería mandar un saludo a la gente de Televisa.me, que les podéis seguir en Facebook, en Twitter y, bueno, en demás redes sociales. Muchas gracias por la entrevista y ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.